¿Cómo es nuestro almacén? ¿Cuánto stock tenemos? ¿Quieres ver la foto real de nuestro producto? Hoy les mostraré nuestro almacén. Collar, cuerda para la cabeza, banda para el cabello, diadema, coble, adicción de aluminio, acero inoxidable, perla, plata, verde, rojo, negro, violeta. Nuestra mercancía es deslumbrante, con una amplia variedad de más de 100.000 con diferentes materiales y son colores. Esto puede satisfacer las necesidades de diferentes clientes. Además, como pueden ver, el inventario es enorme. No importa si es una compra personal o con uso mayorista, puede comprar. ¿Cómo es nuestro almacén? Este lugar luminoso es nuestro almacén. Las estanterías están en orden. Podemos ver estos productos que elegimos. Son extremadamente ricos y no hay mínima compra. La logística es aplicable a todos los países. Entonces, ya sea de estado Windows o Perú, cumpla personal o por mayor, Nihau es una elección excelente. Después de realizar el pedido, ¿qué procedimientos realizará antes de recibir el paquete? El primero es nuestro departamento de inspección de calidad. Nuestros colegas tienen su propio puesto de trabajo. Procesarán los pedidos de todos bajo supervisión. Este colega está checando los productos uno por uno. Verificarán si los productos solicitados están disponibles de acuerdo con la información de su pedido. Este es una inversión entera de monitoreo. Podemos ver cada paso de la inspección de calidad para asegurarnos de que todos los productos están en su lugar. ¿Cuándo su pedido está listo? Ingresará al proceso de empaque. Aquí está el paquete que empaqueteamos y esperamos a que lo recogieran. ¿Su paquete está aquí? Gracias por ver. Espero podemos preparar su paquete algún día.